Si volví el amor Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Moriría ese dolor De encontrar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol De estas calles sin sol Si tuviera ilusiones Si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones No habría necesidad De pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad De esta eterna ansiedad Si pudiera borrarme Esos viejos recuerdos Que como viles cuervos Arrancan ya mis ojos Dejando mis despojos Entre historias hirientes Igual e indiferentes Al amor y a las gentes Si tuvieras quedado Si me hubieras pedido que quemara el sonido De ese viejo pasado No estaría aquí Metido Aguando mis entrañas Arañando el olvido Bien confuso y perdido Cuando tenga la suerte De encontrarme la muerte Yo le voy a ofrecer Todo el tiempo Todo el tiempo vivido Y este vaso henchido En un distante instante Un instante de olvido Si pudiera borrarme Esos viejos recuerdos Que como viles cuervos Arrancan ya mis ojos Dejando mis despojos Entre historias hirientes Igual e indiferentes Al amor y a las gentes Si volviera el amor Si tuviera un hermano Un amigo Un sueño en la mano Moriré ese dolor De encontrar el calor En el cruel laberinto De este vaso de alcohol De estas calles sin sol Amor 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 Gracias por ver el video.